Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy señores y señores continuamos en este fantástico e increíble título llamado Life of P En el cual, en el episodio anterior pues, llegamos hasta esta zona Luego de explorar básicamente casi todo lo anterior, enfrentarnos a un par de mini jefes Mini voces o simplemente enemigos que tienen más salud, sin más Llegamos aquí, hablamos con esta mujer que nos encomendó una misión de buscar a su hija que está en el ayuntamiento Y es muy importante que nos demos prisa porque la mujer se está quedando ciega debido a la enfermedad que azota toda esta zona de Krat ¿Vale? Entonces antes de que no pueda ver más, quiere ver por última vez a su hija Así que esa es nuestra misión Vamos a continuar, voy a comprobar primero que nada que todo se esté grabando bien y a la perfección Va todo, increíble Bajamos Bajamos y continuamos nuestra aventura por este título Vale, voy a Perfecto, reparar Completamente Nuestra arma Aquí tenemos al primer enemigo del día También conseguimos en el último episodio un amuleto que nos aumenta Los puntos de salud máximos Vale Ok Vale Cuidado atrás Perfecto No, 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 no Cuidadito Eh, voy a morir Corre Corre, 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 corre por tu vida Policía No, señor policía Momento Cuidado Señor policía, señor policía Quédese tranquilo Tranquilo y quieto Todo saldrá bien Abre esto Pulse el botón Pulsa, 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 pulsa Me vuelvo inmune por unos par de segundos Cuidado Bueno, 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 bueno la que tengo aquí Atrás, 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 atrás Vale, estoy bien Ahí viene el perro Perfecto ¿Qué más? Viene el policía Cuidado Me mato Me mato Es que no tengo, no tengo cosas para curarme No tengo los fracos de salud Pero no pasa nada Volvemos Volvemos a la zona de antes Perfecto ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? Era por aquí Tu Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, nada, me voy Hasta luego ¿Pero qué? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Me acaban de pegar todos Todos O sea Absolutamente todos No faltó ninguno que Que quedara por pegarme Increíble Increíble, la verdad Vale, a ver El tonto este Que siempre está aquí detrás Perfecto Ah, ahora no eres Ahora no eres nadie Perfecto Perfecto Venga Siguiente Ven aquí Toma Un parry totalmente perfecto Lo acabo de hacer Vale, recupero mis ergos ¿Qué tal de arriba? Aquí fue también donde Encontramos a la mariposa roja La cual nos dio un objeto especial Por cierto Recogí una nota La cual está ¿Dónde exactamente? Aquí Nota ¿Qué es esto? Garabato rasgado Escuece Que arrancan la piel Verás sangre azul Sangre Sangre Un hermoso capullo Un ángel azul Un apetito gozoso Una muerte azul Vaya festín Muerte, muerte y muerte Vivo Escuece Vaya Bastante Perturbadora La verdad Vale Podemos continuar A ver Ahora el policía Este Ya no lo tiene tan fácil Ven aquí No, no, no Ven aquí Ven aquí Ven aquí ahora A ver Ven, ven, ven Golpea Vale Hace tres golpes Bueno Lo bueno Lo tiene fácil Atrás Bueno, acabo de gastar Dos de Curaciones Inútilmente Pero es que Pero bueno Pero si no tienes Ese rango mentiroso Venga Pues nada Pues nada Pinocho decide No, no No esquivar Muy mal ahí A ver Pero No, es que me va Me va a volver a matar Sube, sube, sube Sube, sube Más te vale subir Más te vale subir Más te vale subir Venga para abajo Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Podemos hacer el ataque este Vale 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 Un golpe Atrás Me mata Atrás Vale Me acuro Perfecto Uy, 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 uy Atrás Vea Un golpe Me voy a morir Pero vinucho, pégale Moré Eh ¿De qué está hecho? O sea No sé ¿De qué está hecho este enemigo? No lo entiendo ¿Cómo puede aguantar tanto? Estoy incapaz de comprenderlo La verdad Venga Vuelta a ir para allá Además no tengo ningún atajo Ni nada Increíble Mira que tengo mejorado El personaje ¿Cómo puede ser posible Que derrote antes A un boss Que a este inútil? No lo entiendo No logro comprenderlo Bueno, si Claro Si gasto dos Dos decoraciones Totalmente inútiles Pues es lo que tiene Venga Para abajo otra vez Vuelta a pelear Con el tontito este Venga Ven aquí Hay que aclarar Bueno A veces hace dos A veces hace tres No Me vuelvo a curar Vale Señores De verdad Pero si estoy intentando Nada 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 No puedo No puedo No puedo Imposible Imposible Estoy intentando hacer el ataque Con Con truco Pero no No me funciona A ver el ataque ese Con Con la fábula Volvemos otra vez Bueno pues nada Aquí 15 minutos Intentando matar al tonto este Ahí ahora me caigo Increíble No No Ahora me caigo Ya es el colmo Bueno Vamos a usar esto Perfecto Para revivir Y ir para el otro lado Sin más Perfecto Volvemos No pasa nada Empezamos Todo otra vez No Hay Ningún Tipo De Problemas Señores Que a veces Me pega Tres A veces Se pega dos Y hace el mismo Mismo gesto Entonces no No comprendo su Su patrón de ataque La verdad Recuerdo que en la demo También me costó El El enemigo este Venga Ven aquí Ven aquí A la taca Vale Una Una Dos Le pego Y no me da tiempo A dashear luego Porque La animación Es Hiper lenta Vale 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 Ahora sí No Atrás Me cubro otra vez Vale Perfecto Perfecto Y ya estaría Ya estaría Por fin Por fin Por fin Por fin Se puede cambiar de arma Tengo un arma Sí Eh Noventa y cuatro Técnica de Diez Treinta Pero no nos conviene ¿No? Además pesa bastante No Creo que no No nos renda Y con ese arma La verdad Porque escalaba En B Pero en ¿En qué lo que era? En motricidad Y nosotros de motricidad ¿Cómo vamos? Motricidad Cinco Necesitamos armas Que escalen En técnica Vale Perfecto Bueno Vale Bueno 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 Cuidado con estos Ahora Vale ¿Esto a dónde me daba? ¿Esto daba? Ah Ah Sí Aquí es donde morí Increíble O sea ¿Dónde me suicidé? Perdón Vale Por ahí Parece ser que no hay nada Voy a dar una vuelta primero Ah no Sí por aquí Claro Esta es la parte de atrás Del Del enemigo Al que matamos Vale Por ahí se puede ir Que aquí está el otro El otro boss Si no me equivoco Aquí es donde está Gepeto igual Sí Allí Al fondo Allí al fondo Está Gepeto Vamos a activar esto Esto es el ascensor Para ir A donde está el mercader En la zona de arriba Que vamos a ir Ahora mismo Pero primero Voy a recuperar Esto de aquí Porque aquí Señoras y señores Se viene combate Contra el boss Venga Para arriba Nos vamos Para arriba Levantar palanca Bueno Menos mal Menos mal Reparamos el arma Perfecto Aquí está el mercader Y aquí está El Stargazer Perfecto Hablamos con él Sí, sí, sí Comprar Carga de legión No creo que de momento No le voy a comprar nada Lo que sí Voy a hacer Va a ser Equiparme Cinturón superior Restablece los puntos De salud Vale Pero también Quiero ponerme Lo Esto Catalizador de fábula Esto carga Las barras azules De arriba A la izquierda Y la de las armas Debajo a la derecha Son exactamente Las mismas Cambiar brazo De legión No, simplemente Tenemos ese Así que No nos interesa Bien ¿Cuánto nos Ergo necesario 1477 No podemos subir De nivel Vale, pues nada Nos vamos a enfrentar El boss entonces A un boss Que si no me equivoco Tiene una cabeza De burro Que luego se la podemos Quitar Y no la podemos Poner nosotros Si no me equivoco Vale, vamos a pasar Simplemente Estos señores Y vamos a ir Directos Al puente De los alquimistas Todas las marionetas Serán destruidas De verdad Me va a seguir Hasta aquí Vale, aquí está Con este hombre Tenemos que hablar De los alquimistas Estoy en el Se viene el combate, señores. Toma. ¡Oh! El ataque fuerte, nada más comenzar. Perfecto. Veo que la suerte está de mi lado el día de hoy. Bueno, 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 bueno. Igual lo dije muy temprano. ¿Vale? Otro ataque fuerte más. Uy, buen combo. Cuidado. No. Vale, el juego de hoy de mi parte. Vale. Por favor, quédate quieto. Ahí está. Cuidado. Atrás. Me curo. Vale. Otro más. Y ya está. Facilito. Facilito. Mira, me cuesta más el policía y no un jefe de esto. Increíble. Y aquí está Jepetto. El cual se irá para el hotel de Krat. Y allí nos ayudará. Claro, es el primer humano que matamos, ¿no? Por fin nos encontramos, hijo. Por fin nos encontramos, hijo. Es verdad. Viendo a ti como esto. Entiendo por qué algunas personas me despiden. Yo inventé las puppets, después de todo. Yo debería tomar responsabilidad como su creador. Pero en order para que me haga eso, necesito cuidar de las puppets en la sala de la ciudad. ¿No me ayudará, hijo? Llegué esto. Lo vas a encontrar más útil. Perfecto. Al enfrentarse a un enemigo no humano, habría necesario ser creativo. El taller y los acechadores... A ver, un momento. Vale, una herramienta que pueden ensamblar y desmontar la hoja y empuñadura de un arma. Se pueden ensamblar armas de los Stargazers y con la ayuda de Eugene. Al enfrentarse a un enemigo no humano, habría necesario ser creativo. El taller y los acechadores ensamblaron diversas hojas y empuñaron... Para crear las mejores armas. ¿Vale? Aquí está la nueva... La nueva vestimenta. Vale, un momento. ¿Qué más tenemos? Llave del Ayuntamiento de Krat. Una llave que tenía el burro loco. Abre la entrada del puente de los Aquimitas. De camino al Ayuntamiento de Krat. El perturbado quería cobrarse en sangre la muerte de sus colegas. Cuando por fin encontró al padre de la marioneta, el perturbado cerró la puerta con llave y exigió respuestas. Vale. Y eso es todo lo que nos dio. Vamos a equiparnos, obviamente, la cabeza del burro. Y el atuendo del burro. El atavio de la casa del burro loco apesta a violencia salvaje. El loco que se convirtió en un enfermo terminal ya no le tenía miedo a la marioneta ni a la petronecrosis. Tan solo deseaba conocer la verdad. La razón de la masacre de sus colegas. La máscara que vestía el burro loco es la máscara de alguien que busca ciegamente la verdad. El loco quería descubrir la verdad. Cegado por su testarudez, no supo ver cómo se acercaba la muerte. Perfecto. Señores. El burro loco. Y Gepeto en el capítulo de hoy. Ahí. Tenemos la miniatura. A ver un momento. No, que no salga eso. Perfecto. Perfecto. Ahí es mejor. Vale. Volvemos a poner la interfaz. Uy. Ahí estamos. Y nos vamos. Vale. No es un buen momento. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda un boss más. Vale. El boss del ayuntamiento. Luego de eso. Tenemos que volver al hotel. Y ya de ahí fue todo lo que jugué. En la demo. Y luego ya en el hotel, una vez que derrotemos al último boss que nos falta, el del ayuntamiento, pues Gepeto nos ayudará a subir a nuestro personaje. Has utilizado llave del ayuntamiento de Krat. Vale. Entramos por aquí. Aquí está el siguiente Stargazer. Perfecto. Lo activamos. Recuperamos toda la vida de nuestras pociones. Vale. Ensamblar armas. Ensambla armas con Eugene en el hotel o en los Stargazes de distintas zonas. Separa tus armas en hojas y empuñaduras y ensamblas como nuevas armas que se adecúen al estilo de combate de tu personaje. Las características de un arma dependen de la combinación de hojas y empuñaduras. Vale. Desmontar. ¿Quieres desmontar esto? Sí. Ensamblar nueva arma. Ah, pero también tengo que desmontar la otra. ¿No? Ah, no. De aquí, directamente. Vale, mira. Con esto pego más. Eh, reducción de daño al correr. O sea, al bloquear. Vale, acumula fuerza para si esto no... Más ataque. Y son las empuñaduras las que necesitamos para el tipo de escalado. Técnica en B. Mira, nos da más 40. Vale. Ensamblar arma. Eh... Cabeza de porro de opresión. Muy duro de toque mi. ¿Quieres ensamblar esto? Este objeto ya está ensamblado en otra arma. Vale. Ah, y ahora simplemente creamos esta. Ok. Bueno, vamos con esta. Equipar. Sí. Perfecto. Bien. Pues ya estaría. Y en teoría, pegamos más, ¿no? ¡Puma! A ver, vamos a probarla enseguida. ¡Oh, por cierto! Ahora puedo llevar cuatro... Cuatro depuraciones. No sé muy bien por qué. ¿Puedo llevar cuatro depuraciones ahora? Vale, a ver tú. Aquí hay otro detrás. Bueno, increíble. ¿Vale? ¡Para, para, para, para! Vale, sí parece que pego más, ¿no? Hace un combo de 200. El cual no podía hacer antes. ¿Vale? Como, 461 de un combo. Bien. Vamos a... Curarnos. Perfecto. A ver, el perro. Vale. De simplemente un ataque cargado ya estaría muerto. Aunque me pegó. Tenemos menos rango, creo, ahora. Elimina la... Vale, sí. Lo que ya tenemos, básicamente. Vale. Ven aquí. Perfecto. Que venga aquí el siguiente. Bien. 90 puntitos. Por ahí podemos continuar. Pero un momento. Espérate, creo... Bueno. Directamente el... El siguiente boss está aquí. De hecho. El siguiente boss está... Literalmente aquí enfrente. Vale. Creo que voy a volver. Espérate. No, no voy a enfrentarme a todos estos enemigos que me quedan por aquí. Luego... Dejaremos por aquí el episodio. Y el próximo día, señoras y señores, derrotaremos al siguiente boss. Número 1124 del noticiario de Krat. La ambición... La ambición... Uy. Perdón. La ambición del señor Benini de hacer una jovial marioneta policía para el ayuntamiento no acabó bien. Su pasión por ser un fiel amigo para los ciudadanos y un agente de policía fuerte capaz de aplacar a los malhechores era digna de elogio. Pero al final resultó excesiva. Este nuevo agente de policía sufrió una sobrecarga en su acumulador que provocó explosiones en cadena, averías y lesiones graves. El ayuntamiento propuso deshacerse de las marionetas ya que su aspecto intimidaba a los visitantes. Pero tanto el señor Benini como los contribuyentes se opusieron y detuvieron los planes del... Consistorio. Hoy, aunque la demanda judicial sigue su curso, el títere ya se ha abandonado detrás del ayuntamiento. Lo fascinante es que aunque se deje la marioneta sin supervisión, algunas de sus funciones como mascota continúan. Goza de una popularidad especial entre los más pequeños e incluso parece reaccionar y responder ante sus juegos. Sin embargo, esto ha llevado a que muchos menores de los barrios más humildes acuden al ayuntamiento y causen molestias a los visitantes. El ayuntamiento está valorando la posibilidad de exponer la marioneta solo en ocasiones puntuales para restringir el acceso. Efectivamente, la marioneta policial es el próximo voz al que tenemos que enfrentarnos, la cual resultó tener averías y explosiones. Vale. Uy, cuidado con eso. ¿Esto le hago algo? No. Vale. Atrás, me curo. Atrás. Atrás. Vale. Y... Vale. Bien. Bien. Ravamento de estrella. Marioneta de bebé rota. No hay survivors aquí. Al comienzo del próximo episodio se la llevaremos y luego vendremos aquí a por el siguiente voz que está, nada más cruzar la puerta del fondo. Vale. Ven aquí. Atrás. Perfecto. Toma. Dos parries increíbles. Increíbles. Vale. Aquí tenemos un objeto también. Perfecto. Amuleto de destructor de marionetas. Nos lo vamos a poner ahora. Vale. Estas son las fuentes de... Justo lo van a explicar aquí. Usa un fragmento de estrella en la grieta de invocación junto a la zona del jefe para invocar a un espectro. Ayudará a tu personaje en la batalla contra el jefe. Vale. Básicamente las invocaciones. Sin más. Con los fragmentos de estrella pues podemos invocar a... A diferentes espectros que nos ayudarán en la pelea con los bosses. Vale. Vamos a ver el amuleto. Bolsa. Esto va en... Equivamento. Amuletos. Aumenta el daño infligido en la marioneta. Es un amuleto que se puede equipar a una marioneta. Puede liberar poderes especiales al grabar información útil. Vale. Aplastar, aplastar, aplastar. La marioneta verdugo no conocía motivos ni razones. Pero cumplió con su papel. Vale. Ligeramente pesado. Tenemos que aumentar el peso... Que podemos llevar porque... Nos afecta en el rodar y todo eso. Señores. Aquí vamos a despedir el episodio de hoy. Nos veremos el próximo día con más. Lice of P. Enfrentaremos al último boss de la demo. Que fue el que vamos a enfrentar a continuación. El policía este. La marioneta policía. Que es... Un... Bastante grande. Bastante gigante. Bastante complejo también de vencer. Pero poco más. Todo eso... Lo veremos. Aquí tengo un objeto. El próximo día... En Lice of P. Fragamento de estrella. Vale. Recuerda el like, 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 subscribe, like, 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 like. Y ahora sí que sí. Me despido. Un saludo Y... Adiós Chau chau